Ey, muy buenas a todos Muy buenas chicos Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Black OST Es que tío Es que es super largo Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo video de Black OST Bueno, antes de explicarle el reto, vamos a irnos a una privada con mi hermano y vamos a explicarle como funciona el juego porque no es muy experto en el Call of Duty Sí, todos son malos, todos Madre mía, y lo matas tío Y se tendrá suerte el chaval Vale, detrás, ¿no ves mi mapa? Están todos ahí ¿Dónde detrás? ¿Dónde? Míralo ahí tío Ah, no pasa ahí, vale Claro, claro, claro Le puedes dar al cuadrado para quitar la Killcam Vale, ya tienes a uno a la izquierda Oh, ahí Vale, bien, mira, uno detrás todo el lado Ahí, 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 vamos, dispara Fuera, ahí Nada, eh Tienes que llegar a 30, a ver si no te ganan los bots Joder, eh Es que... Bueno, bueno Madre mía Míralo, míralo Vamos, vamos, vamos Bájala Lul, buena, 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 eh Triple baja Ahí, eh, vamos Uh, que buena Te quedan 5 bajas, eh, te quedan 5 bajas Vale, vale, madre mía, madre mía La pilla ya el truquillo, eh, vamos Bueno Vale, el... Después de largos meses de entrenamiento Entrenando 8 horas, entrenando 8 horas diarias Creo que ya estoy preparado para el gran reto A ver, el reto es irnos al juego de armas y ganar la partida Y cada vez que matemos a uno Nos tenemos que pasar el mando O sea, yo mato a uno, te paso el mando Tú matas a uno, me pasas el mando ¿Y si nos matan? Nada, sigue, o sea Tienes que matar a uno para pasar el mando Nos matan collejas Vale Y nos matan collejas, ¿vale? Sí Esa es buena idea Va en serio, eh Venga, va Lo de la colleja va en serio Vale, tú Tú no te hinches, pero ahí te lo digo Vamos Jordi, por favor No, te lo quitas Te lo han quitado Te lo han quitado Te lo han quitado Pero cándeme de arma, cabrón, que es malísima Pero tío, tío Mátalo, por favor Madre mía Vieja, vieja, ya está No, pero no me pasas el mando Tienes que matar a uno, tío Pero que es malísima esta puta arma Cámbiamela Ya, es una pistola mala, tío Pero todo el mundo... O sea, vamos pasando de armas Luego a mí también me tocará alguna mala Mira, hay un tío que no se mueve, por favor Aprovecha con el que no se mueve A la izquierda Fíjate, uno que no se mueve Mátalo ¿Por qué a mí, tío? Es por muerte Es por muerte Vale, mando Te lo paso, te lo paso Es una baja Vale, vale, a la izquierda, a la izquierda Vale, vale, sigue Yo creo que esto no lo vamos a ganar, eh Hijo de puta me vas a petar, eh Sí, sí, la verdad es que sí Es que salte pegado Vale, sí, lo has visto, pero claro Vale, vale En la casa hay uno En la casa ahí arriba Salta, salta Pero más, doble Doble salto Vale, ya está, salta Bueno, no sabes ni como lo has hecho tú Mira, ahí atrás, atrás, atrás te viene uno No, pero a la derecha Te van a saltar Derecha, derecha, Jordi Derecha, derecha ¡Ahhh! No, tío, es que qué malo que eres 20-70, nos estamos parizando Coyeja, tío Para, para, hijo de puta Dule, colleja que te has llevado Vale, venga Continúa Esto, esto no lo ganamos Pero vamos, ni... Ni un broma, no No, no, no 20-100 Je, que de verdad, eh Los de los entrenamientos Mira, es que... ¡Tú, vamos! Ya está pasando, mando Pasa, pasa, pasa Ah, en verdad, corre, corre Y está parado, eh, es que... Mira, ahí hay un tío que no se mueve Solo mato a camperos Sí, 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 espérate, espérate A ver si viene alguien aquí, lo matamos Y luego te matas al otro que no se mueve Eh, izquierda, izquierda Ya, 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 lo sé, pero si no se mueve, tío A ver, nada, vamos a todos aquí, no se mueve Venga, toma, toma A ver, ¿para qué no se mueve ahí? Esta es una escopeta, tío, pero es bastante difícil Vamos, no Es que es puto Está bien, déjame la guardo para después, tío A ver, a ver, dale A la... Mira, no, 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 no Hay un tío que no se mueve Derecha, derecha, derecha Vale Buena, tío, pero es que, es que de verdad, eh Si no se iban a mover No, no Joder, tío, no me lo puedo creer Vale, perfecto Toma, toma, toma Filla Detrás, detrás, detrás Mira, esto se llama que has llevado antes Vale, vale, vale Nada, ha pasado Toma Joder, puta Esto te ha pasado, te lo digo Hostia Sin querer, tío Vale Toma, toma, toma Que te vienen, que te vienen Que te vienen Tú son los más dos camperos Derecha, derecha, derecha Pero da igual Con que lo mates Ya basta No No, no, claro Vienen dos cantantes Vale, da igual, da igual 80, 140 De la tengo que pegar Vamos, mira Vamos Mira, mira, mira Ese Oh Pasa el bando Oh, que buena, chaval Doble ¡Vamos! ¡Oh! Espera, espera, espera ¡No! Vale, vale Sigue 110 y 150 Que a lo mejor ganamos Espérate que a lo mejor ganamos Vale, vale, vale Pero no mires tanto para arriba Por favor Sigue, sigue por ahí Sigue por ahí Creo que hay un tío Que no se mueve Sigue, sigue A derecha Nada, nada No, no Nada Tienes aún detrás Detrás, detrás, detrás Disparad Disparad No, esta va a ráfagas, tío Estaba a ráfagas Sí, sí, sí Va a ráfagas Por eso la tengo que pegar ahí un poquito Esta te la pegaba bastante floja Vale, hay un tío Que no se mueve No se mueve No se mueve Cierre, cierre ahora Vale Madre mía Te ha costado, eh Te ha costado muchísimo Vale Vale, a ver esta Joder, ahora toca ya Madre mía esto A ver, vamos allá 120, 160 Que el tío ese se ha relajado un poquito Vale, volvemos para atrás A ver si vemos Vale Ya ves Pues nada, toma, toma Vale, esta es Nada, esta es Yo creo que es fácil Vamos, apunta, apunta Dispara Tiene muchas balas ¡Buuu! ¡Buuu! Madre que te ha tocado el franco, tío Madre mía Cuidado Vamos a estar mil años Sí, sí Vamos a estar mil años Bueno, tú, eh O sea A ver cómo lo haces Arriba, arriba, arriba La cuestión es matar A un tío que no se mueva Porque con el franco Tú no creo que tengas mucha de esto Mucha puntería Mira, mira Abajo Apunta Apunta, apunta No, pero apunta Y luego dispara, tío Uy Vamos, vamos Dispara No Madre mía Ahí, tío, izquierda, izquierda Izquierda No, izquierda Madre mía ¿Qué haces, tío, bro? ¿Pero por qué acuchillas? No sé, porque ¿Cuál es el cuchillo? No, pero tienes que matarlo Con el arma, tío Mira, mira Ese no se mueve Ya está Levanta, lo levanta Mira, dispara Buena Vale, ya está Ya está, menos mal, eh Porque no se movía Porque si no hubiéramos estado aquí mil años Joder, puta Le queda una baja Creo que no vamos a ganar, eh Creo que no No vamos a ganar No, tío No puede ser Agh Desgraciado Vale, a ver Es que Madre mía, esta Esta arma, eh Que mala que es Toma, toma, toma Eh, recto, recto Rápido, rápido Izquierda Ah, no ¿Dónde estaba aquí? Sí, sí, sí Vamos a otra Sí, vamos a otra, tío Madre mía, eh ¿Por qué no se movía rápido? Tiro rápido 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 Ya, ya, ya No Vámonos, chaval Toma, toma, toma Pilla, pilla Vamos 20, 20 Vamos, dispara Punta, punta Oh, qué buena Deja, 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 deja Rápido Joder Esta es una escopeta Vamos a ver Vamos a matar al de atrás Que creo que Es uno que no se mueve Pero si consigo matar a este Y luego al de atrás Pues nos hacemos aquí en pleno Nada, tío Matamos Esperate, esperate Si lo he visto, lo he visto Vamos Vale, perfecto Toma, toma, toma Lo tienes ahí Lo tienes ahí Lo tienes ahí Vamos, vamos Para, dispara Buena Atrás No Madre mía, madre mía Esperate, llevamos una escopeta Vámonos, chaval No, no, no Esperate, esperate Lo he pillado por ti Lo he pillado por ti Toma, toma, toma Vámonos Venga, izquierda o derecha Es que hay muchos Madre mía, la escopeta Ah, no, que no es una escopeta Es un fusil de ráfagas Madre mía Es de ráfagas Izquierda, izquierda, izquierda Ahí Vamos, vamos Pero, pero, tío Pero, tío, Jordi Vámonos Rápido, rápido Deja, deja, deja No, tío, no Por favor Así Pero, ¿por qué me vengas a mí? Pero si yo no tengo la... Te has matado, te has matado Pero no Pero si Madre mía Qué desgraciado Vale, a ver Y vamos Vale, perfecto Toma, toma, toma Toma Tarde y te ha matado No ganamos ni una, tío No, no Que ni siquiera nos acercamos Creo que no se mueve, eh Creo que no se mueve A ver No se mueve, vale Rápido, rápido Va Rafa Bueno, va Rafa Va, va tiros Venga ya, tu p*** Ya ha ganado otro, tío ¡Suscríbete! Vámonos, toma, toma Pilla, 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 pilla Te viene por la puerta Por la izquierda Por ahí, por ahí Punta, punta ya, punta ya ¡Buena! ¡Vamos! Vale, viene por aquí Vámonos, chaval Vale Adelante, ahí, ahí Dispara ya, dispara ya Esto es la de Rafa Ya sabes No, no, no Estaba donde estaba La puerta Sí, en la puerta Por eso te he dicho que dispares ya, tío Que ni siquiera hacía falta que te movieras Vale, esta se te da mal Jordi Vamos a pasarla rápido R1 todo el rato Acredilla el R1, tío Cárgatelo si quieres Vale, vale Me han matado Pégamela Ay, desgraciado Vale, a ver Este tío viene por aquí No, madre mía Madre mía No, 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 tío No, pégamela Madre mía, tú No sé si me he olvidado alguna Coyeja de darte a ti Pero vamos No, acuerdo Creo que no, eh Creo que lo hemos tenido Sí, seguro que me he olvidado Alguna de estas Mira, vamos a aprovechar con este Que hijo puta Los putos Frank Vale, toma, toma Los putos campes para ti No, vale Ok, lo voy mirando Te pasa por la puerta izquierda, izquierda Por ahí, por ahí Apunta ya, apunta ya Tiene que pasar No, vale, colega Ahora sí que te comes una colega Me he pasado 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 Venga, esta la ganamos Esta, esta hay que ganarla ¿Dónde están? No Oh, oh Vale, espérate Vale, vale Mira, mira el radar Mira el radar Tienes el Franco Madre mía Vale, apunta No, Franco no, tío Ya sabes cómo funciona el Franco Más o menos Apunta si disparas Pero apunta y luego dispara Quédate en la puerta Mira, vale Apunta, apunta primero Tienes que apuntar, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Apunta, apunta, tío Vamos No Coño con Franco Es un malísimo, tío Jordi, hay que pasarlo rápido Apunta y luego dispara Apunta al menos, tío Apunta Ahí, en la puerta Apunta, apunta, apunta Apunta y apunta No, no, Jordi No puedes, tío Apunta Quédate apuntando Apunta ya Vale A la puerta Apunta a la puerta Pero no Quédate apuntando Y vas disparando No dejes el en uno suelto A la derecha, a la derecha A la puerta Vale Vale Vamos, Jordi Vamos, tío Vamos Yo no puedo, tío Jordi, tú puedes, tío Tú puedes, Jordi Tío, quédate apuntando Es súper fácil Mantiene el L1, tío Es Es Está parado Está parado Está parado Apredecha, apredecha Jordi, Jordi, mátalo ya Mátalo ya, tío Mátalo ya O sea, por favor Madre mía, chaval Vale, o sea Está muy igualado No sé si vamos a conseguir ganar, eh Sí, 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 sí Sí, tirados, tirados Tres, tirados Tres, tirados No Es que Es complicado Se ha ganado Ah, ese era el otro No se ha ganado, tío No se ha ganado Bueno, chicos Al final no hemos conseguido ganar ninguna partida Porque mi hermano Habéis visto que Pero, pero, ¿qué dices, tío? El chaval no da ni una ¿Qué dices? El chaval no da ni una Se quedaba Mataba a camperos Y con la Franco Con la Franco Se quedaba ahí Estancado, estancado Así que nada Si queréis que haga un segundo Si queréis que haga un segundo vídeo Con mi hermano 7.000 likes 7.000 likes 7.000 likes 7.000 Ok 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 Así que bueno Como ha dicho Jordi Si queréis otro vídeo con él Pues 7.000 likes Y lo traeremos de aquí a nada Así que nada más Un saludo a todos Y nos vemos En otro día ¡Gracias por ver!